El Poderoso, en Movimiento TV Prepárate, porque estás por presenciar Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora, todos siguen El impresionante Sonido Audiovisual Estéreo Fania, fan, 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 fania Noventa y siete Con la energía al tope Fania, noventa y siete Este, este es el ambiente Este, este es el ambiente y territorio Que ya le pertenece Al vino de Chabón Aquí se forja el impresionante sabor Alternando tus emociones Para hacerte estremecer Con su música que ya lo identifica Noventa y siete Hecho en Insurgentes Ahora Para su público conocedor y exigente Y gracias a ti somos El impresionante Fania 97 Fania Tú sabes que somos el más impresionante Y nuestro nombre es pieza clave en tu diversión Toda la Fania Manía Toda la Fania Manía Bienvenido Bienvenidos Fania Manía En cabina Omar Rojas En cabina Omar Rojas Te presenta Te presenta Te presenta Al impresionante Al más impresionante Sonido Fania 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 97 Ahora Y estamos de regreso Y estamos de regreso Hace un tiempo atrás Comienza a escribirse una página más en el libro de los éxitos Que para muchos Eran imposibles Pero la lucha es y seguirá siendo constante Caminando noche a noche En busca de la aceptación De cada lugar donde fuimos dejando parte de nosotros Dejando una huella irrecuperable Y hasta la fecha Sigue vigente Poderoso Incomparable Sensato Inimaginable Inimaginable Son algunas de las palabras que conforman este sonido Denominado FAMOSO FAMOSO La música trasciende todas las fronteras La música es energía que mueve a toda la humanidad Más de cien mil wax de ambiente puro FAMOSO Una mamarrita Si te despedirás FAMOSO 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 Una mamarrita MESPA 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 ¡WUH! Toda versatilidad en la música te harán disfrutar al máximo FAMOSO FAMOSO La selección más completa a cargo de nuestro equipo de la música Nuestro líder, Jaime Guzmán, proyectando solo y exclusivamente buena música. Es importante recalcar que nuestro equipo de sonido simplemente viene con un solo propósito. Que tú te la pases de lo mejor, porque aquí gobierna papá, papá famoso. Es hora de comenzar con este poderío. Y que tú comiences a sentir el verdadero poder y formar parte de esta familia poderosa. Sonido famoso. Señor Jaime. Y que comience la cumbia, papá. Eso. ¿Dónde está la banda que quiere la playera de famoso? Tan poquitos. A ver, pásame la playera para que la banda vea lo que vamos a ver. La pásame la chula. Amigos nuestros, vamos a regalar una sudadera para la banda.